El Palio que he recibido, signo de la comunión de nuestra Iglesia con el Santo Padre y con las iglesias hermanas de nuestra provincia eclesiástica, elaborado con lana de corderos, evoca a Cristo, el Cordero de Dios que no vino a ser servido, sino a servir y dar la vida por muchos. Y me recordará en el ejercicio de mi ministerio que únicamente permaneciendo unido a Él, haciéndome servidor de todos y viviendo mi vocación como entrega de la propia vida, podré ser un pastor bueno para esta archidiócesis de Valencia y un creador de comunión entre las iglesias hermanas de nuestra provincia eclesiástica y entre todos sus pastores, que juntos tenemos la misión de apacentar el rebaño del Señor en cada una de nuestras iglesias particulares. Este Palio sea para ti símbolo de unidad y signo de comunión con la sede apostólica, sea vínculo de caridad y estímulo de fortaleza, para que el día de la llegada y de la revelación del gran Dios y del príncipe de los pastores Jesucristo recibas con las ovejas a ti encomendadas el vestido de la inmortalidad y de la gloria. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.